¿Vale? ¡Otto! Pero vamos a coger... ¡Ah, ya va, pancheta! Es un video, ¿eh, Merino? ¡Ah! ¡Otto! Un paro, ¿no? ¿Has parado? No. A ver si se te pone de pancha en un. ¡Otto! ¿Te veo como una tonta quitando la cosa esa? No, no te veías, no. ¡Vale, veamos, la pancheta! Acosta a ti tú, a ver si te... ¡Otto! ¡Mira, mira! ¡Mira, ven! ¡Otto, un poco! ¡Otto! ¡Otto! ¡Ay, mira, su enamorada! Sí, ¿ya?